El sábado es el segundo baile anual que organizamos. El primero fue el año pasado, que tuvo mucho éxito. Hablamos del segundo baile importante, con bandas reconocidas de la zona y que juntan una importante cantidad de gente. A propósito, ya que no me las nombraste, ¿cuáles son? Los Chicos Piratas, este año, de la ciudad de Junín y como banda soporte, Apasionados, de acá de Salto. El año pasado trajimos a los Reyes del Cuarteto, que son una banda que se fue separando de los Chicos Piratas y más o menos en la misma onda de Cuarteto y demás, este año los elegimos a ellos. Es uno de los bailes más importantes, ya por tradición lo venimos haciendo el 16 de enero. El año pasado no fue bien, realmente muy bien. no jugó una mala pasada del tiempo, pensábamos hacerlo afuera y no fue posible. Así que este año directamente ni lo planeamos afuera, lo hacemos adentro, que el club tiene un lugar espectacular. En el Recreativo. En el Centro Recreativo GAN. El cuartel no puede, no podemos hacer acá ese tipo de eventos porque... Si no en la calle, pero el riesgo del tiempo. Sí, pero el año pasado el tiempo no jugó una mala pasada. Hasta último momento estuvimos con los equipos que son importantes, son grandes, son caros. Se venía una tormenta muy fuerte y no sabíamos dónde lo iban a armar. Así que este año decidimos directamente hacerlo adentro. Igual el club está en excelentes condiciones y tiene un espacio espectacular. Y la gente sale después. Se queda afuera y disfruta afuera y baila afuera. Bueno, ¿a qué hora están arrancando? ¿El sábado 16? Está programado más o menos a las 11 para que abramos la puerta a esa hora y para que la gente se vaya acomodando. Los chicos piratas estarán tipo 12, 12 y media de la noche porque primero están apasionados. Perfecto. La cantina, el servicio de ustedes. La cantina es nuestra y va a haber choripán y bebida de todo tipo. Realmente se trabaja muy bien en la cantina.